La serie de Chucky ha dado un giro inesperado cuando menos no los esperábamos, debido a que con la llegada del capítulo 5 el día de ayer, ahora por fin podemos entender todo lo que ha pasado a través de la saga de Chucky, y que nos espera en este capítulo 6, así que quédate hasta el final, porque hoy, en así termina, las primeras impresiones de Chucky capítulo 6, continuamos. Primero, daremos un breve repaso para aclarar tu mente sobre lo que pasó en el capítulo 5 de ayer, después de que Jake y sus amigos por fin pudieran destruir a Chucky pensando que ya todo habría acabado, y volverían a sus vidas normales, y más con la revelación de que Devon y Jake serán pareja, pues no será nada así, debido a que Chucky se transfirió a un nuevo muñeco, ya que su cuerpo estaba totalmente destrozado, y no se le iba a poder acercar a ningún niño o a nadie, dejándoles en cuenta al final del capítulo a Jake y a los demás, que esto aún no acaba y apenas va empezando. Ahora vamos con lo más importante revelación que nos dejara en claro todo lo que pasó en estos últimos años con Chucky, o más bien Charles Ray, como pudimos ver casi al final del episodio, Tiffany la novia de Chucky está con él, pero Charles tiene un cuerpo nuevo de una chica, debido que en el culto de Chucky, este fue al manicomio donde tenían a la chica Nika que había atormentado y matado a toda su familia en la maldición de Chucky, dejándola viva por una falta de tiempo y regresando para acabar con lo que empezó, pero en el transcurso para llevar a cabo su plan, Andy Barclay que es el chico que empezó todo esto en la saga de Chucky hace muchos años atrás, vuelve para impedir que Chucky haga sus rituales y asesina a más gente, Andy casi logra conseguir su objetivo, debido a que asesinó a dos Chucky que había en la película, pero el último y original consiguió apoderarse del cuerpo de la chica Nika, dejando atrapado a Andy en el manicomio al final de la última película de Chucky, yéndose con un cuerpo nuevo Charles junto con Tiffany que fue a recogerlo y empezar de nuevo su relación asesina tóxica amorosa, cabe recalcar que nos muestran como Chucky conoció al amor de su vida, ya que Tiffany también tenía los instintos y rasgos asesino que tiene Charles, dándole ella misma el nombre de Chucky, pero lo que nos dejan en claro es que por alguna extraña razón, Charles no puede controlar también a las personas adultas como lo sería con un niño, ya que en el capítulo vemos que por un motivo desconocido, Nika la chica paralítica del culto y maldición de Chucky, vuelve a su cuerpo preguntándose que ha pasado y que Chucky había asesinado a toda su familia, pidiéndole ayuda al chico que casi trató de matar y que Nika tomó el control, pero esta cuando trata de pedirle ayuda, este güey la golpea pensando que está loca, haciendo que Chucky vuelva a tomar el control, pero este lo asesina para que Tiffany no se entere de los problemas que tiene Charles con su nuevo cuerpo, ahora dicho todo esto, vamos con los avances del capítulo 6, primero que nada, como ya sabrán, los niños tendrán que averiguar dónde se encuentra Chucky, y lo tendrán que atrapar antes de que empiece a asesinar a más personas, después de eso, Jake investiga y encuentra el caso de Andy Barclay, llamándolo para que ayude a matar a Chucky, siendo esta la nueva oportunidad de Barclay para acabar con todo de una vez, lo interesante es que nos darán más información sobre Charles en el cuerpo de Nika, mientras que Chucky siga atormentando a los niños, pero tal vez en este capítulo asesina a Lexi, como se puede ver que alguien está detrás de ella y le llega por la espalda, o también siendo una trampa para atrapar a Chucky, cabe recalcar que han pasado varios días de lo sucedido, debido a que Chucky ya tiene un nuevo niño, y este al mirar, a Andy se sorprende tanto como él, y Andy sin contenerse saca un arma para acabar con todo, mientras que nos vuelven a contar que pasará con Nika ahora que tiene una parte de control sobre su cuerpo, y con Chucky listo para asesinar a su nueva dueña, tal vez este capítulo que estar por llegar dentro de unos días, sea el mejor que el anterior que fue estupendo, nos mostrarán todo lo que debemos saber para no quedarnos con la duda, lo cual es demasiado genial, apenas la serie va en su quinto capítulo, o sea que va a la mitad, debido a que Chucky solo tiene 10 capítulos, así que lo que estar por venir y suceder no va a sorprender demasiado como toda la saga, yo te recomiendo que veas las últimas dos películas y la primera de Chucky para que entiendas absolutamente todo, lo que si tiene que ver son las últimas dos, así que mírala, así que si te gustó este video y estas primeras impresiones, deja tu like, no pude poner mucho del capítulo 6, no más, debido a que dura 20 segundos solo el avance, y te conté absolutamente todo, así que por favor suscríbete y activa la campanita, para cuando suba el sexto capítulo, seas uno de los primeros en verlos, coméntame que te pareció este video, y mira mis rimas resúmenes, yo soy Kiro, y nos vemos en unos días con un próximo video, adiós.